Hola y bienvenido al curso preuniversitario del Instituto CEPI, el Centro de Enseñanza Preuniversitaria Integrada. Vamos a ver este segundo video donde vamos a mostrar, después de haber visto todas las propiedades de los logaritmos, vamos a mostrar, vamos a ver algunos ejercicios. Empecemos con lo que es referente al valor de un logaritmo. Los logaritmos que son numéricos, miren aquí por ejemplo logaritmo en base 2 de 16, son números, tienen números. Ahora bien, hay logaritmos que tienen un valor entero y otros que no, que solamente se podrán sacar con calculadora. Pero en el primer ejemplo vemos y dice logaritmo en base 2 de 16. ¿Cómo podemos calcular el logaritmo en base 2 de 16? Una primera forma sería preguntarnos 2 elevado a qué número nos da 16 y la respuesta es 4. 2 elevado a la 4 da 16. Entonces aquí nos pondríamos esto 2 elevado a la 4 de 16 y la respuesta es 4. Podemos hacer la prueba con la propiedad 1 que es la definición que el argumento 16 debe ser igual a esto elevado a esto y efectivamente 2 a la 4 da 16. Esa sería una primera forma, pero veamos una segunda forma. Lo que vamos a hacer es al ver que tengo un 16, inmediatamente voy a pensar en convertir 16 en base 2 y 16 es 2 a la 4, como bien sabemos. Ahora, con la propiedad de los logaritmos que permite que este exponente baje como coeficiente, el 4 bajaría y nos quedaría 4 por logaritmo en base 2 de 2 y también ya hemos visto en las propiedades que el logaritmo en base 2 de 2 da 1, con lo cual simplemente queda 4. Ahí está, otra forma de sacar ese valor del logaritmo. Veamos un segundo ejemplo, tenemos logaritmo en base 3 de un noveno, podemos ponerle paréntesis y se me puede mejor ahí. ¿Qué hacemos? Inmediatamente vemos esto, debemos darnos cuenta que el 9 es un múltiplo de 3, 9 se puede escribir como 3 al cuadrado, entonces hacemos eso y decimos logaritmo en base 3 y el 9 lo escribimos como 3 al cuadrado, entonces ahí está, ya hemos igualado la base y lo que hacemos ahora que para que este denominador vaya al numerador, va a cambiar de signo entonces la potencia, entonces se va a volver 3 a la menos 2 y no se olviden que en el tema de potencia hemos visto que si esto lleva al numerador se va a volver 3 a la menos 2 y entonces este menos 2 va a bajar con la propiedad, aquí va a bajar, se va a volver menos 2 por logaritmo en base 3 de 3 y eso nos va a dar 1, entonces logaritmo en base 3 de 3 da 1 y la respuesta va a ser menos 2 muy bien, esa es la forma entonces en la que podemos sacar los valores de los logaritmos ahora veamos este tercer ejemplo, es un ejemplo ya un poco más elaborado donde vamos a ver varios de estos valores de logaritmo, vamos a copiarlo mejor en una nueva hoja, ahí está y dice hallar el valor de e, que es esto de acá a ver, vamos bien, colocamos e y vamos a colocar esto aquí entonces vamos a colocar la línea de fracción y fíjense que cada uno de estos son valores de logaritmos entonces copiamos este menos y nos dice logaritmo en base 5 de 5 y con las propiedades que hemos visto en el tema anterior sabemos que esto es 1 luego más logaritmo en base 5 de 1 pues vimos también las propiedades que en cualquier base el logaritmo de 1 siempre es 0 entonces en cualquier base el logaritmo de 1 siempre es 0 menos logaritmo en base 3 de 81 anotemos aquí logaritmo en base 3 de 81 acabamos de explicar esa parte que 81 lo convertimos en base 3 y esto va a ser 3 a la 4 3 a la 4 da 81 por las propiedades baja el 4 y va a ser logaritmo en base 3 de 3 entonces logaritmo en base 3 de 3 da 1 y esto había sido 4 continuamos y abajo nos da logaritmo en base 3 de 1 sobre 27 entonces 27 lo volvemos 3 al cubo 3 al cubo es 27 por las propiedades de la potenciación este 3 al cubo que está en el denominador lo llevamos al numerador pero para eso cambia el signo de la potencia y este menos 3 baja aquí entonces menos 3 logaritmo en base 3 de 3 y el logaritmo en base 3 de 3 da 1 con lo cual esto sale menos 3 vean como aquí he hecho mis cálculos auxiliares para directamente aquí colocar nuestro valor entonces aquí colocamos e es igual a menos 1 más 0 menos 1 da menos 5 menos 3 y bueno para terminar esta parte menos por menos da más y aquí nos da 5 tercios este valor que acabamos de sacar podríamos también verificar en una calculadora veamos esa situación entonces veamos este ejercicio en la calculadora vamos a chequear fíjense los estudiantes de bioquímica también de arquitectura y también de instituciones militares y policiales las normales también pueden usar calculadora así que les recomiendo estos por favor donde la línea de fracción tiene acceso aquí a línea de fracción miren vamos a poner lo mismo menos logaritmo en base 5 de 5 estamos escribiendo el mismo ejercicio más logaritmo en base 5 de 1 aquí está menos logaritmo en base 3 de 81 logaritmo en base 3 de 81 bajo con la flecha al denominador y logaritmo en base 3 pueden poner aquí adentro la línea de fracción de 1 sobre 27 ahí está y ponemos el igual y efectivamente sale el mismo 5 tercios bien nos vemos en el siguiente video donde veremos algunas ecuaciones de logarítmicas de primer grado nivel A y posteriormente en otro video veremos los de nivel B que estén bien hasta la próxima ¡Gracias!